Música Quiero que lo escuches Y vagamos en la puerta Y vagamos sobre suerte y destino Let's go on Estábamos Recobrando nuestras fuerzas Al destiempo le bailamos sin pudor En las noches En las noches En los poemas Es mi Dios Y te esperaría Y me quedaría Baterines Es caer en el cielo sin control Y te esperaría Sueños Sueños Música 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 Música